Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludo a la coordinadora y coordinadores parlamentarios, tanto del Senado de la República, así como mis compañeros en la Cámara de Diputados y Diputadas, así como a la presidenta de la mesa directiva de esta Cámara. Por supuesto a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como a su presidente de esta misma comisión en el Senado. Saludo también con gusto al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo, al presidente de la Asociación de Bancos de México, por supuesto a la Comisión Nacional Bancaria, así como representantes del sector empresarial y financiero. Yo celebro también, al igual que mis compañeros, la inclusión de la población, de representación de la población migrante, a especialistas y autoridades que hoy nos acompañan. A nombre de mi grupo parlamentario, celebro la implementación de este ejercicio democrático que permite involucrar a distintas voces en este proceso legislativo, quienes nos están compartiendo las diferentes aristas de esta minuta que ha sido polémica. El artículo 28 de nuestra Constitución Política, que establece la naturaleza del Banco de México, como ya lo han expresado algunos compañeros y compañeras, es muy clara respecto a su autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Cualquier reforma legal que pretenda imponer la obligación de realizar operaciones con activos de alto riesgo, que por su naturaleza puedan comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y el debido cumplimiento de preservar el nivel de precios, es una flagrante violación a esta dicha autonomía. En nuestro grupo parlamentario, estamos a favor de apoyar a las y los mexicanos que reciben remesas en efectivo, así como aquellos que realizan las actividades turísticas, como ya también lo mencionaron. Pero debemos de ser claros al señalar que la minuta aprobada en el Senado todavía está lejos de tal objetivo. Lo anterior incluso fue señalado por nuestro grupo parlamentario, ahí en la Cámara Alta, siendo la única fuerza política que denunció dicha propuesta y que la combatió, toda vez que pone en peligro el mercado financiero mexicano. Se debe destacar que la problemática que la minuta pretende hoy abordar no es generalizada entre las instituciones de crédito que reciben efectivo en moneda extranjera. Por el contrario, la acumulación de excedentes de efectivo en moneda extranjera en los últimos años ha sido reducida y la gran mayoría de las instituciones ha podido colocar directamente entre sus usuarios y clientes las cantidades captadas en el país o bien exportarlas a los países de origen a través de los contratos de corresponsalía que mantienen con las entidades en el exterior. Aquí caben los datos técnicos y daré mención a algunos. De acuerdo con las cifras del propio Banco de México, el 99% de las remesas llegan vía transferencia electrónica, como ya se mencionó, y solamente el 0.6% son remesas en efectivo y en especie. Mientras que de enero a septiembre del 2020, las instituciones financieras realizaron operaciones en efectivo por 4.732 millones de dólares, de las cuales pudieron colocar o exportar a su país de origen casi el 98% del total, por lo que solamente el 2% del total de las operaciones, 102 millones de dólares, no pudo ser repatriado. Consideramos en nuestro grupo parlamentario indispensable un debate abierto y como lo mencionaron también aquí y de fondo, respecto a las alternativas de solución más adecuadas para atender los objetivos del referido proyecto, sin poner en riesgo el funcionamiento del sistema financiero, la operación del Banco Central y la disponibilidad de la reserva de los activos internacionales. Asimismo, compañeras y compañeros, me permito con todo respeto hacer un llamado a no desestimar las propuestas de las y los especialistas hoy convocados en este Parlamento abierto. Celebro que haya sido una convocatoria en donde todos los grupos parlamentarios estemos de acuerdo, tanto de la Cámara Alta como la Cámara Baja, aunque la Cámara Baja es revisora, a poner atención en estos puntos ya mencionados. No perdamos de vista que los cambios propuestos en la minuta enviada por el Senado no le están haciendo ningún bien al Banco de México, por el contrario. Coincido y lo reiteramos, ponen en peligro la autonomía de esta institución, vital en la estabilidad monetaria del país. Estaremos muy pendientes y abiertos a todas las opiniones vertidas aquí el día de hoy y por supuesto mañana para llegar a un consenso en el que no se trastoque esta autonomía y por supuesto que busquemos las mejores soluciones para que esta reforma haga las mejoras por el bien de México. Es cuanto y muchísimas gracias. Muy buena tarde.